Ok, listo. Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor, trabajo en el Sabuel de la Florida. En este momento se consiguen casas muy baratas, de tres cuartos, dos baños, dos garajes, de 1.500, 1.700, 1.800 pies cuadrados. Estas casas son casas que han sido quitadas por los bancos. Los bancos se las quitaron a los antiguos propietarios. Estas casas costaron 250.000, 300.000 dólares. En este momento los bancos las están dando casi por un 30 o 40 de su valor real. Estas casas están situadas en Cape Coral, Formayet y Ligayacres. Estamos a dos horas de Miami y a dos horas y media de Orlando y Tampa, en el Sabuel de la Florida. Estamos sobre el Golfo de México. Esta es una ciudad muy nueva, muy bonita. Cuenta con muchas escuelas, cuenta con un aeropuerto internacional, cuenta con un estadio nuevo que hicieron de béisbol, de alto crecimiento. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. Nosotros le podemos conseguir financiamiento a través de un banco o a través de un prestamista privado. Cualquier duda, nos puede llamar. Muchas gracias. Mi teléfono es 239-645-6017. Gracias. 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 Gracias.